Sarpullidos, eh que diga saludos. Estamos aquí en otro vídeo de cata de bebidas y le toco hoy el turno a la bebida láctea al cacao de proteínas marca Carrefour. Sin azúcares, sin gluten, con alto contenido de proteínas y lleva leche por lo que quien tenga intolerancia a la lactosa más vale que se olvide de esta bebida. Sabemos que hay una amplia gama de batidos de proteínas así que no hay problema. Agitar antes de servir. Y ahora... ¡Oh! ¡Oh! Ya. Oh, huele... Huele mucho a batidos de chocolate. Tiene así un color bastante claro, parece más café que otra cosa, café con leche. Y huele a... El típico batido de chocolate, vamos. Vamos allá. Es muy cremoso, ¿no? O sea, si... Si echáis de menos los típicos batidos de chocolate que os bebíais cuando erais niños, este batido de proteínas os va a encantar. Pero... recordad que... Tiene leche. Así que... Lo vuelvo a decir una vez más. Intolerantes a la lactosa... Van... Valejados de... De él. Así que... Nada. Ahí va eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!